Las buenas noticias que genera la Universidad del Magdalena siguen llenando de orgullo a su comunidad educativa que destacó el aporte del programa Talento Magdalena a la educación superior del departamento con cifras favorables en el más reciente índice departamental de competitividad. Un orgullo que la universidad que ya está lleva años siendo reconocida por estos programas sea quien saque la cara por el programa Magdalena en este tipo de programas que nos benefician tanto a nosotros los jóvenes como a las familias de los jóvenes ya que son como que el futuro de las familias. Esta noticia me parece espectacular ya que el programa de Talento Magdalena ha aportado mucho a la universidad e hizo reconocer a la universidad departamental nacionalmente. Hoy somos un ejemplo de educación superior en Colombia y nos hace sentir orgullosos como estudiantes. Por medio de Talento Magdalena están dando la oportunidad a muchos estudiantes que puedan acceder a la educación que es un derecho para todos. Estudiantes y docentes resaltaron los beneficios que esta iniciativa bandera del periodo rectoral del doctor Pablo Vera Salazar ha brindado desde 2018 a quienes veían como una utopía acceder a una universidad por lo lejano y rezagado de sus municipios y porque sus condiciones económicas lo impedían. Eso demuestra la pertinencia del programa, eso demuestra la rigurosidad con que este se ha hecho y eso también demuestra que la Universidad del Magdalena le sigue aportando al desarrollo del departamento y por supuesto cumpliendo su promesa de valor que es transformar vidas positivamente y con ello transformar positivamente el desarrollo de los territorios. Talento Magdalena ha sido un programa que ha abarcado en la universidad por varios tiempos y pues me es un gusto saber de que el programa pues está siendo reconocido a nivel nacional. Desde el CIE asumimos el compromiso para que nuestros estudiantes reciban aquí en el centro todo el apoyo para que puedan culminar no solamente sus estudios sino también por qué no generar empresa, empleo y seguir aportando al desarrollo de la ciudad. Esta contribución desde la Alma Mater al crecimiento y transformación del territorio demuestra su compromiso con la creación de oportunidades para todos, una proeza histórica que reconoce sus esfuerzos financieros y que convierten a esta estrategia de inclusión en una bandera de competitividad en el Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.